Hola que tal queridos atascados, sean bienvenidos una vez más a AudioTesta, yo soy DJ Pingüino Mix y sean bienvenidos a un nuevo vlog. Pues bueno queridos atascados, vamos de camino hacia el dentista, porque pues como les dije el día de ayer traigo el dolor de la muela. Ahorita no está tan intenso como ayer, ayer estaba muy intenso el dolor. Y pues obviamente no hay que decirle a la dentista que tengo un año con la muela rota, porque si no me va a recagotear y eso no está aquí. Vienen mis tíos que me van a llevar al dentista y pues vamos a ver que nos dice la dentista. Regresando vamos a ver si podemos hacerlo del hábitat de pato, a ver como van esos teléfonos. Si ya están, pues ya podremos empezar con el hábitat de pato, si no pues hasta después. El día de hoy no hay mucho que hacer, así es que hay que ver. Ahorita ya se terminó de subir el vlog de ayer y ya se quedó subiendo el video de AudioTesta, bueno el de Atascateesta, el de Me Atascón. En la noche vamos a ir con DJ Anubis ya para terminar de concluir bien las cosas que van a pasar en el segmento de Zona Fitness y de lo que son el baúl de Testa. A ver qué pasa, regresando al dentista a ver si les puedo grabar, si no estoy anestesiado o algo así, a ver si les puedo grabar un poco más. Y pues nada, regresamos enseguida a Chacatos. Pues bueno queridos atascados, no he podido grabar porque pues bueno, regresé del dentista y me pusieron una curación y pues no podía hablar así como que mucho. Tenía que esperarme a que se secara lo que me pusieron. La próxima semana me dieron cita, entonces probablemente estemos yendo la próxima semana que me terminen de revisar lo de la muela. Y ya, ¿no? No traigo infección ni nada, solamente era el dolor por lo normal, ¿no? De exactamente comida y eso. Ok, en un rato más vamos a ir con DJ Anubis. Todavía no están los teléfonos, me hubiera gustado que estuvieran para empezar ya con lo de Pato. Pero yo creo que ya para mañana o pasado van a estar, esperemos. Mañana es viernesito, o sea hoy que ustedes están viendo esto, es viernesitos. Entonces a ver si ya está el teléfono al 100, si no es el sábado. El sábado voy a ir con mi sobrina que va a presentar su examen para la UNA y la voy a acompañar al examen. Mientras, pues, ni modo. Ya después del sábado tendremos la grabación del programa, ¿no? Como siempre. Ahorita lo que vamos a hacer es descansar un ratito, porque bueno, como regresé, comimos y todo eso, pues ya me puse a hacer un par de cosas y ya ahorita me agoté un poco, por decirlo, ¿no? O sea, no tan así. Pero sí voy a relajarme tantito porque me puse a hacer encuestas. Estoy inscrito en varios... Estoy inscrito en varios canales de... Bueno, varias páginas de encuestas. Y entonces, pues, de repente me llegan mails para hacer encuestas y pues las tengo que hacer, ¿no? Les digo, ahorita voy a relajar tantito. Voy a ver un ratito la tele o YouTube a ver qué sale primero. Y a las 7, 7 y media estaremos yendo con DJ Nubis. Espero ahora sí grabarles algo por allá. Ayer ya tampoco les grabé porque justo cuando me salgo, bueno, ya cuando voy casi a la mitad me acuerdo del selfie o del micrófono. Pero hoy sí espero no quitarme el micrófono para nada, para poderles grabar al rato, ¿no? A ver qué sale con ese güey. Pues bueno, eso es por lo pronto, ¿no? El día de hoy sí estuvo un poquito aburrido porque no hicimos gran cosa, ¿no? A ver si ahorita que vayamos con este día de Nubis y hacemos alguna babosada para entretenerlos, ¿no? Bueno, no me lío más, voy a relajarme un rato y enseguida vuelvo con ustedes. ¿Ale, señores? Pues bueno, queridos atascados, ya estamos aquí con el DJ Nubis. Ahí anda. Me anda contando sus penas y pesares de la facultad de química. Que debe estar chingoncísimo, ¿va? Como su risa de vale verga. ¿No? Este, como les decía. Sí, güey, la neta, te hubiera salido más chingón el pedo. ¿No? Como les decía hace rato, pues, hoy estuvo, fue un día muy flojo, ¿no? Y no por otra cosa, sino porque, pues, por culpa de lo de la muela, pues, no pude hacer más cosas. ¿Qué le vamos a hacer? La vida es así, es cruel. Es cruel. Es cruel con la gente chida, ¿no? Pero, pues, ni pedo. Este, les digo que el día de mañana vamos a ver si ya está lo de los teléfonos para poder, este, plantarlos. Y empezar con lo de Pato, ¿no? Con ese proyecto. Esperemos que sí esté, si está chingón, si no, pues, ya va más tarde. ¿Qué le vamos a hacer? ¿No? Vamos a preparar el estudio. Porque el viernes tenemos grabación. ¿Qué se siente saber que el viernes, que el viernes, no, el sábado? ¿Qué se siente saber que el sábado grabamos? Está chingón. Ah, te vas a poder despejar tantito, güey. Digo tantito porque no tienes mucha opción, güey, ¿eh? No te puedes despejar así como antes, güey. No te puedes explayar tan chingón como antes. Pues, bueno, ahorita vamos a estar aquí un rato todavía. Vamos a estar un rato más. A ver qué más sale durante esta nochecita. Vamos a tratar de, de mañana, realizar un par de cosas que todavía están pendientes. Como les decía, vamos a preparar bien ya el estudio. Para decir preparar bien el estudio es levantar todo el desmadre que tengo en las sillas, ¿no? Tratar de dejar todo visitable para que, pues, pueda haber espacio para grabar y chalala, chalala, ¿no? También vamos a tratar de, de ver un par de cositas que quedaron pendientes y tratar de hacer otras cuantas, ¿no? Bueno, pues, bueno, ¿qué les puedo decir? Nada más que, por el momento ha sido todo. Espero les haya gustado este vlog. Ha sido un vlog un poco flojo, como les decía. Pero, pues, ni modo. Así el asunto cuando a uno lo mandan al dentista, ¿no? ¿Qué le vamos a hacer? ¿No? En fin. No me lío más. Yo soy DJ Pingüino Mix y aquí está. ¿Qué, Luis? Casi no se ve, pero bueno. Nos vemos en la que viene, chaquetos. Hasta la próxima. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!